Damos gloria a Dios que podemos comenzar la última semana del año litúrgico, lunes 21, todo 21 de noviembre, celebramos la memoria de la presentación de la Santísima Virgen María al Templo. Es una festividad, un recuerdo que probablemente viene de los Evangelios apócrifos como para hacer un paralelo entre la vida de Jesús y la de la Virgen, pero esto es común a la Iglesia Oriental, a la ortodoxa, así que no hay ningún invento. Es una tradición profunda de la Iglesia la de celebrar la presencia de María a la par de Jesús en el rezo cotidiano y en el amar a Dios y amar a la gente. En efecto, Jesús aprendió de María todos sus sentimientos y todas sus acciones. Y el Evangelio de hoy, en Lucas capítulo 21, nos trae el episodio muy conocido que es el óvulo de la viuda. Dice así, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que ponían sus ofrendas en el tesoro del templo. Entonces ya habían purificado el templo, estaba dentro del templo, y de Jerusalén, el templo del culto judío, y vio a estos ricos que ponían sus ofrendas en el cepillo, dicen, del templo. Dio también a una viuda de condición muy humilde, que ponía dos pequeñas monedas de cobre, dos cuadrantes, y dijo, les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que nadie, porque todos los demás dieron como ofrenda algo de lo que les sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que tenía para vivir. Y la verdad verdadera es que Jesús percibe, se da cuenta, de detalles que la mayoría de la gente no nos damos cuenta. Tiene el ojo muy profundo y el corazón muy sensible, que repercute y repite el corazón y los ojos de Dios. Dios se da cuenta y ama a los pobres, los humildes, los escondidos, los que lo grande de este mundo no percibimos. Porque yo, por más que no sea grande, siento que no percibo, no me doy cuenta de mucha gente que Dios tiene en primer lugar. Y le pido a Dios tener su sensibilidad, la de Jesús, la de María, pero sobre todo, hermanas queridas, hermanos queridos, no solamente darnos cuenta de la viuda y de su óbolo, sino de su ofrenda, sino ser yo la viuda que pongo lo mío en el tesoro del templo, en el astriso, en el cepillo, disculpen, del templo. O sea, que toda mi vida, por más que sean dos centavos, dos moneditas insignificantes, dos cuadrantes de cobre, dos pequeñas monedas, pero que ponga todo lo mío, todo lo que tengo para vivir, todo lo que no me sobra, sino que necesito, pero lo dedique a Dios. No es fácil, ¿eh? No es fácil, porque nosotros, yo y vos, queremos seguros en la vida, tener seguridades. Jesús se da cuenta que hay que darlo todo, y nos pide que demos todo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.